Es algo que disfruto al máximo y a la gente que nos está escuchando que por alguna razón no ha viajado o no ha tenido la oportunidad de viajar, en este próximo año, aunque sea, sal de tu ciudad. Si el caso no ha salido de tu ciudad, te lo recomiendo de todo corazón. Sal, quítate el miedo, abre tu mente. Es abrir tu mente y te hace más tolerable al cambio. También te hace crecer como persona, mejora tus relaciones con la gente, te hace ver el mundo en otra perspectiva, como había dicho Angie, el viajar te reduce los miedos también y te hace mucho más feliz. Así que viaja, eso es muy bueno. Chicas, nos despedimos de una por una. Me encantó. Es la primera parte. Todavía nos faltan las otras chicas que nos compartan. Y por favor, háblenos del producto que les representa. Vámonos con Chelly. No, perdón. ¿Quién fue el Conecto primero? Sí, con Chelly. Ah, bueno, con Chelly. Vámonos con Chelly. Hola, bueno, pues muchas gracias. Estuvo padrísima esta reunión. Me encantó, me encantó. Disfruté mucho escucharlas a todas. Y bueno, pues yo les quiero recomendar, si tú por ahí estás sufriendo de caída de cabello, te haces el cabello así, se te vienen 10 cabellos en la mano. Digo, es tiempo de que me llames. L.M. Cosmetics. Este es un producto pensado, ideado, formulado, con una fórmula única para la caída. Ese es un tónico que te va a fortalecer desde la raíz. Mira, te lo vas a poner así todos los días, desde que sales de bañar. Y con esto, nena chula, te prometo que el cabello va a dejar de caerse y aparte vas a tener un crecimiento acelerado. Mi bebé ya está aquí, Ellen Cosmetics, de venta por ahora en Estados Unidos y México. Próximamente vamos a tener la tienda virtual, todavía no está, pero por ahora tú puedes pedirlo y adquirirlo directamente conmigo. Ahí está, Araceli. Araceli Chambers, teléfono 832-820-3166. Para la gente que nos está escuchando en la radio, 832-820-3166. L.M. Cosmetics. Gracias, Chely. Vámonos con Angie. Yo estoy súper emocionada porque quiero compartirle a toda la gente que estoy colaborando con una nueva plataforma que tiene un sistema que ayuda a la comunidad latina y a las familias que están en Estados Unidos a acceder a los dólares publicitarios que tienen las empresas. Yo no sé si alguien que nos está viendo, alguien que ustedes conozcan, se vería beneficiado o si le caería bien algunos dólares de regreso porque pues a quién no le ha afectado la inflación. Y no me quiero tardar mucho. Hay estudios en Estados Unidos que han mostrado que actualmente la familia promedio norteamericana para cubrir sus necesidades básicas necesita aproximadamente entre 800 y mil dólares más de lo que necesitaba hace un año. Si de repente tu relación de familia está fallando porque ya no tienes tiempo, si tienes que conseguir dos o tres trabajos más o como dijo mi compañera Esmeralda, muy sabiamente necesitas más ingresos porque tienes un sueño que cumplir, porque quieres ir a algún lugar, yo tengo la solución. Yo tengo la manera de combatir los efectos de la inflación. Búscame ahí es el 832-670-8802 y el email que es dineroderegreso.com. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros patrocinadores. Gracias, gracias Shelley. Gracias. Perdón, gracias Angie por todo, por todo lo que haces. Gracias a ti. Vamos con Esmeralda. Hola, hola, pues nos vemos al siguiente segmento desde Guatemala. Primeramente Dios. Muchas gracias muchachas, señoritas, niñas internas que estuvieron aquí presentes compartiendo sus viajes y sus anécdotas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Esmeralda Rascón, soy Emotional Consultant, también especialista en pérdida de peso, por supuesto, si quieres obtener esas cinturitas, si tienes una boda, eres la novia, la prima, la amiga, la dama, y necesitas también levantar y perfilar tu rostro, también me puedes buscar, por supuesto. Ahí está mi número de teléfono, 832, ay, me lo puedes, por favor, 969-1983, gracias, Luliana. Ahí estoy a las órdenes. Y también, pues, estoy para servir, como les dije al principio, como Emotional Consultant. Me conocen como la Three Factor Nutrition. Buenas noches, buena vida. Eso, muchas gracias, Esmeralda. Y vamos ahora con Amada. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir yo? Que viajar también es estresante, y si está estresada, venga con Amada. Porque es que ya sea que viajes, ya sea que vas a trabajar, ya sea que estés en el carro, hagan sus citas para que yo pueda atenderlas con mucho gusto y que estas benditas manos pongan ese bienestar en cada cuerpecito y que salgan renovados y renovadas. Eso sí que tienen que agendar con tiempo porque ya casi nos vamos. Así que quedan muy pocos días. Estamos trabajando este domingo también, pero a partir de las tres de la tarde, de tres a seis, nada más. O sea, solo tres horas. Y, pues, ahí está mi número de teléfono. Me pueden llamar a ese número, me pueden mandar textos y no les contesto porque estoy ocupada haciendo una terapia, porque soy muy profesional. También me pueden encontrar en Instagram, que también tengo que ir a clases de inglés porque no lo puedo pronunciar, pero creo que es Honey Couture Payamada. Ahí está. Así que muchísimas gracias, chicas, que Dios me las bendiga. Gracias a todas las personas que se conectan a ver este programa y que donde quiera que se encuentren, acuérdense de viajar, porque el que no viaja, pues, no va a tener nuevas experiencias y, pues, no puede tener final feliz. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.